La Morena tiene algo que me llena de sabor Esa batita tiene algo que me arranca el beso La Morena tiene algo que me llena de sabor La Morena tiene algo que me llena de sabor La Morena tiene algo que me llena de sabor La Morena tiene algo que me llena de sabor ¡Au! ¡Viva! ¡Viva! ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Quieren sacar otro pie? ¿Quieren sacar otro pie? ¡Quieren sacar otro pie del cuadro! ¡Aquí está! ¡Uh! ¡Viva! ¡Siex! ¡Viva! ¡Siex! ¡Avance! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Más bonito y sencillito! ¡Vamos, Lissolina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lissolina! ¡Vamos, Lissolina! ¡Vamos, Lissolina! ¡Mami! ¡Vamos, Lissolina! ¡Vamos! ¡Ya terminamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!